Bueno, como lo anunciamos, ya está en el set móvil el congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva. Congresista, gracias por estar aquí. Vamos a estar moviéndonos por aquí por el centro porque no hay donde cuadrar, la verdad. Pero a ver, hablando de cuadrarse, de alinearse, su bancada de Alianza para el Progreso ya tiene un voto definido. Ahorita son 12 y 36 del día. ¿Se han definido sobre la vacancia o no? Hoy día a las 6 de la tarde tenemos una reunión de trabajo y ahí definiremos. Y ahora, por lo menos hasta ahora no hay un consenso, es decir, usted va por la vacancia, pero lo que se está comentando, denunciando, por ejemplo, lo dijo Gildebrandt la semana pasada del viernes, es que Acuña está negociando los votos, está negociando el licenciamiento de Lavallejo con la SUNEDU, por un lado, y también proyectos que le interesan por el lado de Fuerza Popular. ¿Es eso cierto? Bueno, yo no tengo evidencia de ello, ¿no? He leído la información, no creo que sea así porque el tema de la SUNEDU, que tiene que ver con el licenciamiento de las universidades, en la parte de la Universidad César Vallejos lo ve Beatriz Merino, que es una profesional de primer nivel, y ella es la que debería contestar todas estas cosas, ¿no? Bueno, pero Acuña es el dueño, ¿no? Acuña es el dueño, ciertamente, pero no la vacada, porque la vacada está alejada de esta relación laboral con la universidad. Pero, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, Pariona dice, debe dejarse a libre conciencia que en Fuerza Popular se decida si sí o si no por la vacancia. En el caso de Alianza por el Progreso, ¿debe ser en bloque o debe ser a conciencia? Lo ideal es que sea en bloque, porque se supone que estamos teniendo las mismas visiones, ¿no? Y la lucha contra la corrupción debe ser algo que nos une a todos los peruanos. Pero si no hay la misma visión de consenso sobre, ni siquiera la crítica, ¿no? Si no hay la denuncia concreta que tiene el presidente de la República sobre estos hechos totalmente intransparentes en su actor público, entonces tú tienes que definir, ¿no? Si haces una fiscalización política como te corresponde como congresista, o cierras los ojos. Claro, pero si no se define a usted, ¿le haría sentir incómodo que algunos voten que sí, otros que no? Como en el APRA, por ejemplo, ¿no? Por cierto, porque uno quiere la unidad de su grupo, y más yo siendo vocero. Entonces, este... Con mayor razón. Es obvio que... ¿Le incomodaría? Me incomodaría, pero también tienes que hacer uso de tu derecho como congresista de votar a conciencia. Ahora, se está comentando que, de hecho, ya hay un congresista, ¿no? El congresista Mamani, que ya ha puesto por lo menos la cosa un poco más clara, nombres y apellidos. Dice que Bienvenido Ramírez ha ido y le ha ofrecido cosas, le ha ofrecido obras, le ha ofrecido prebendas a cambio de su voto. ¿Llegan o no llegan a los 87? Yo estoy dudando. Yo tengo la esperanza que todavía el congreso no está totalmente contaminado. Yo saludo la valentía de Mamani, de decir, oiga, esto está pasando, tengo estos nombres, porque el rumor era fuerte hasta ayer. Sí, claro. ¿Cierto? Y sigue ahora, pero no se tenía una punta en la pita que te lleves. En este caso, Mamani ha señalado con un nombre propio y creo que va a dar una conferencia de prensa para dar detalles. Ojalá. Es un buen indicio que me dice, hay gente que quiere hacer las cosas bien, yo estoy seguro. Y ojalá que eso supere los 87. Ahora, pero tal como se está contando, se habla de 85, que ya están definidos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si no llegan? Complicado, pero complicado no porque ganas o pierdes. Complicado porque a partir de una continuidad del presidente Kuchinsky, al superar esta vacancia, tenemos un gobierno súper debilitado. súper debilitado. Entonces, un presidente sin credibilidad, sin don de mando, con un gabinete sin rumbo, es muy peligroso y propicio para cualquier aventura política radical. O sea, usted lo que está diciendo es, de permanecer Kuchinsky en la presidencia, más bien se está abonando a esta idea de algún aventurero, algún radical. No tengo duda de eso, no tengo duda de eso, no tengo duda de eso. Y eso va a empezar a mostrarse espontáneamente. Ni siquiera porque estoy diciendo hay un grupo radical que puede tomar el liderazgo. Esto está... es lo riesgoso. Como la población que en las áreas rurales reclama atención para el arroz, para el maíz, para la papa. Los profesores están anunciando posibles paros, etc. Entonces, ese ambiente, cualquier cosa se filtra. Ahora, nos hemos vuelto en estos días obsesivos con la aritmética, pero estamos sumando, restando, todo es suma y resta. Usted como vocero de Alianza para el Progreso, de ver el tablero al final y no llegar a los 87 y ver que hay congresistas de su bancada que han ayudado a que eso se tuerza, ¿va a permanecer usted en Alianza para el Progreso pese a ello o no? Vamos a ver. Yo tengo hasta el final la opinión de que vamos a cumplir con los 87. Pero por eso, de darse el escenario, porque hay dos escenarios, que sí o que no. Si usted ve en el tablero y dice, oye, hemos llegado a 85 y resulta que hay, de Alianza para el Progreso, hay dos, que es lo que se está diciendo, que han marcado amarillo. Usted como vocero, ¿cómo queda? Bueno, ahí valoremos. ¿Qué valora? La permanencia. ¿Va a evaluar la permanencia? Sin duda, sin duda, porque no podemos estar en una bancada donde no hay la articulación, la discusión. Tú puedes tener diferencias, todas las tenemos, ¿no? Pero no puedes cerrar los ojos a un problema como la corrupción. Y acá está aprobado, ¿no es cierto? Hay todos los elementos para que el presidente tenga que responder en el lado de la justicia. Entonces, mientras tanto, nosotros no podemos cargar con un presidente que no da confianza a la inversión, que no da confianza a la población. ¿Cómo le enseño a mi hijo a respetar las reglas, a ser honesto cuando tu presidente está cuestionado de pieza a cabeza? No, no. Es una responsabilidad absolutamente fuerte para cada uno de los peruanos, ¿no? Usted decía que no se había comunicado por buen tiempo con Vizcarra. Así es. ¿Ya ha hablado con él o no en estos días? No, no, no. No ha hablado. Todo el mundo dice, bueno, ¿cómo no vas a hablar si estás luchando ahí? Porque mi posición no es porque Carra sea vicepresidente y quiero que sea presidente. Mi posición es porque en una situación tan crítica como esta, de crisis política, lo mejor que podemos hacer es buscar una solución en el marco constitucional. No salirnos de la Constitución. Esa debe ser nuestro marco sobre el cual actuamos. Y en ese marco, el recambio de un sistema presidencialista es a través de las vicepresidencias. Y la vicepresidencia la tiene Mercedes Arauz y Martín Vizcarra. Claro. Pero usted que lo conoce a Vizcarra, porque lo conoce. Sí, lo conozco bien. ¿Usted cree que... Lo conoce bien, más aún. ¿Cree que Vizcarra va a aceptar? Sí, sin duda alguna. Yo conozco a Martín Vizcarra institucionalista 100%. Hemos sido presidentes regionales juntos. Hemos trabajado en la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales juntos. Y hemos ido mirando país juntos, desde las regiones. Entonces, es la razón también de su éxito como gobernador o presidente regional en Moquegua. Entonces, yo creo que él se debe a la Constitución, al cargo que ha adquirido por votación, antes que cualquier otra persona. ¿Y usted aceptaría ser el premier de Vizcarra? No. No. ¿Seguro? No lo haría, porque estoy luchando con tanta fuerza, con tanta convicción, de que tenemos que hacer las cosas bien, que alejo toda posibilidad. Yo trabajo más para los jóvenes, para los jóvenes, porque ellos son los que tienen que reemplazar a nosotros. Y deben saber que cuando tú emprendes una lucha, no es porque quieras sacar ventajas o intereses de allí. De ninguna manera. Yo puedo colaborar de otras maneras, pero dejar que Martín Vizcarra, Dios mediante, pueda... Pero lo descarta usted de plano, ¿no? Es el que después ya hay el relevo, llega Vizcarra y le dice, oye, César, ya pues, hermano, nos conocemos de años. No, 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 el momento que suceda la vacancia, que es lo que trabajo intensamente para lograrlo, y venga Vizcarra a juramentar, yo, en Palacio, o donde juramente, yo estaré en Tarapoto, este, tomando agua de coco, hermano, porque... Muy tensionado con todo esto. Después de la vacancia se va a ir a tomar a Tarapoto un agüí de coco. Claro que sí. Ahora, ya, está bien, se tomará el agua de coco, pero si no lo vacan, que es lo que... A ver, yo estoy creyendo, yo estoy creyendo que esto del mercado persa, como me dijo Mulder, esto de comprar y tal, yo creo que va a funcionar. Yo creo que va a quedarse PPK. Entonces, ¿hay qué? ¿Una tercera vacancia? No, yo no entraría a una tercera vacancia. No entraría, porque estaríamos frente a un sistema político que ve las cosas con naturalidad, que los conflictos de intereses que tiene un presidente, un ministro, cierran los ojos. Entonces, yo creo que hemos hecho un esfuerzo gigantesco para articular aquellas bancadas que tienen diferencias políticas para ir a un fe común. Eso no... No, claro, pero si no van a una tercera vacancia, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con Cuchillo? Bueno, cada pueblo tiene las autoridades que se merecen. Entonces, si no podemos trabajar todas las bancadas juntas en una dirección, seguramente es lo que nos merecemos como sistema político. Pero, ¿cómo se sentiría usted después de estos dos esfuerzos? ¿No vacarlo? Ahora me dice usted que si hay de Alianza por el Progreso, ¿evaluaría su permanencia en la bancada? ¿Y cómo? No, sin duda, sin duda. ¿Y el país? Yo creo que desde ahí yo no podría ser nada más fuerte de lo que estoy haciendo. Y casi solitariamente, porque ni mi bancada está cohesionada en este objetivo, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al jueves, pues, congresista. Le agradezco mucho por esta entrevista y este paseíto aquí por el Centro Histórico. No, por supuesto. Justo estamos pasando por Palacio. Pasado Palacio dos veces. Ahí está Palacio, justamente. Bueno, le agradezco, ¿eh? No, gracias a ti. Listo, César Villanueva, vocero de Alianza por el Progreso aquí en el Zedmóvil. Tenemos mucho más. Ya regresamos. El nombre del partido será Cambio 21. Un partido que luche por las libertades fundamentales sin desconocer sus orígenes. Sin desconocer a su líder fundador, que es mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori.